La última oleada de pateras y cayucos a las costas españolas está resultando impresionante, como siempre, pero desde un punto de vista de las distancias es algo inaudito. Hace 10 años, en las grandes oleadas de pateras desde el norte de África hasta el mar de Alborán, Granada, Málaga, se recorrían o 200 kilómetros, que ya son en una barcaza, o 10 metros, si saltabas la valla de Ceuta y Melilla. Si lo hacías desde el Atlántico, se recorría desde Mauritaria o Senegal en torno a 1.000 kilómetros, ojo, en un cayuco, que ya es días y días de navegación y de muerte, pero es que en los últimos días los kilómetros se multiplican de una manera increíble. Ahora se zarpa desde Argelia, se llega hasta Mallorca o hasta Benidorm, se hace más de 300 kilómetros en una patera, decenas de magrebíes fundamentalmente, con algunas mujeres embarazadas y llegan vivos. Pero es que desde el Atlántico la cosa se complica. Si coges un mapa y bajas ya, hasta Gambia, ojo, se recorren hasta 1.900 kilómetros en un cayuco. A base de dinero se paró la sangría en Senegal, Mauritania, en Marruecos. A base de militares se paró el inferno en Libia o en la costa de Turquía, en el Mediterráneo. Y no sé cómo, pero se solucionan los estados fallidos del Golfo de Guinea y del Sahel. ¿O esto no va a parar? 300 kilómetros en patera, casi 2.000 kilómetros en cayuco. La misma distancia que hay entre Madrid y Lanzarote, imagínatelo, metido en un cayuco.